Música Cuando la aurora rompe allá en el alba, cuando a lo lejos canta el ruiseñor, cuando las aves cantan alboradas, también te elevo mi oración en mi cantar. Cuando la brisa se unió en el rocío, oí una voz que era la de mi Dios, vamos te llevaré yo de la mano, hacia un lugar que ojo humano no vio. En un abrir y en un cerrar de ojos, me trasladaste hasta un infierno cruel. Música Ay, oí lloro y crujir de dientes, ay, no hay muerte para aquel que ha sido infiel. Música Ay, mire los seres más queridos, a los que tanto les hablaba de mi Dios. Música A los que ayer tan solo se burlaron, a mis hermanos que fallaron en la fe. Música Música En un abrir y en un cerrar de ojos, me trasladaste hasta un infierno cruel. Música Ay, oí lloro y crujir de dientes, ay, no hay muerte para aquel que ha sido infiel. Música Ay, mire los seres más queridos, a los que tanto les hablaba de mi Dios, a los que ayer tan solo se burlaron, a mis hermanos que fallaron en la fe. Música 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 Música